El GAULA de la Policía Nacional con apoyo del Ejército y la Fiscalía General de la Nación capturó nueve personas presuntamente integrantes del Clan del Golfo. El GAULA de la Policía Nacional, del Ejército Nacional, de la mano de la Fiscalía General de la Nación permitió la captura recientemente de nueve integrantes del Clan del Golfo mediante orden judicial por los delitos de extorsión, concierto para delinquir, agravado y fabricación, porte y tenencia de armas de fuego. Estas personas formaban parte de la estructura Luis Alfonso de Chavarría que delinquen en los municipios de San Pablo, Cantagallo y Puerto Wilches. Estas capturas se dieron por orden judicial por los presuntos delitos de extorsión, concierto para delinquir, agravado y porte ilegal de armas de fuego. Las personas fueron capturadas, prestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación y fueron ordenadas algunas medidas de aseguramiento. De igual forma, en otra estructura que delinque hacia el sector de Antioquia, exactamente en jurisdicción de Magdalena Medio, en Puerto Berrío y Maceo, donde estas personas, después de ocho meses de arduo trabajo investigativo, se pudo confirmar que son los responsables de la comisión de varios homicidios selectivos, asimismo trabajan con el tema de estupefacientes en los municipios de Puerto Berrío, de Maceo, de San Pablo, Puerto Wilches y Cantagallo. Se dice que los capturados pertenecerían a las estructuras de Luis Alfonso Chavarría, del Clan del Golpo, de los municipios de San Pablo y Cantagallo, en el sur de Bolívar, y Jorge Iván Arboleda, de Puerto Berrío, Maceo y demás municipios del nordeste antioqueño.